Ya saben que mañana continúa la jornada con partidos como este Betis-Girona, el líder del campeonato. Atención, se la regalan a Lewandowski. ¡Paradón! Extraordinario de Maximiano. No porque llegue, que es un milagro. Es como aguanta con la mano derecha firme el disparo de Robert Lewandowski. Cuando en la previa hablábamos de conceder goles baratos... Este...